¡Le disparo! Dispara, dispara, dispara ¡Pon el pechito duro! Pon el pechito duro! Dale, apesta la panza ¡Oh! ¡Gordo! ¡Me le llegó la cara, eh! ¡Madre la estanta, hermano! ¿La compra o no no? ¡Sí! ¡Me la llevo, eh! No me contento a mi... ¿Y? ¿De dónde está? ¿Cuánto era? ¿La copeta? 25 ¡Ey! ¡Ey! ¿Anda muy rápido el carro? Te da chocó ¡Ese! ¡No! ¡Como caíste! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! Jajaja A cual es malo de atras, a cual es malo de atras Lo tengo todo de espalda, lo tengo todo de espalda Jajaja Mi trabajo ha terminado aquí Debo volver a mi planeta Nooo Jajaja Si, 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 es una costumbre Disculpenlo El maldito severo El cerebro ganas ¿Dónde fuimos uno? It's looking to know licitados 30 We go to the last map But then It's me hard V a ¿Está bien? ¿Está bien? Banco lo que digo, igual Voy a dejar un poco de plata que... A ver, ¿só con un 2-4? Estás re al pedo, ¿no? Ay, queremos ir al mercado de cancha, gente Un rollo No, lo dejamos para mañana acá, tranquila, flancesa Porque esto ya lo veo mal, eh, tranquila, tranquila No, 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 la que yo no va a ser mañana La que yo no va a ser mañana, porque ahora somos Cuatro gatos, locos El feto, mañana esta hora, más o menos un poquito antes Se me cayó la concha de la... ¿En serio? Mira vos Yo pensé que la francesa, eh Combro yo mismo los boletos, ¿qué boletos? ¿De qué hablan, Chad? ¿De qué hablan, Chad? ¡Ey! 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 ¡No! ¿Cómo no lo agarré? Le rodé toda la cabeza al conchudo ¡Qué p***o! ¡Qué pedazo de p***o! ¿Cómo te vas a donar así, pelado, boludo? ¡Hola! ¡Hijo de p***a! ¡Hijo de p***a! ¡El que no se mueve gay! ¡Ah! ¡они! ¡P***** jajajajajajajajajajajajaja ¡Ey! ¡Ja, jajajajajajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te parece estar las maderas así dehichita? ¡Hijo de p***a! ¿Qué está pasando? ¿Te parece estar ¿La flexibility de esta? ¿Qué choca de la concha de tu hermana? Oh dios, ¿qué son? ¿Delincuentes o policías? Ve por qué no lo queremos bombar. ¿A quién le importa a quién quieres tú, random? ¿Qué? Escuchamelo. Escuchamelo a este. No, no, no. Por favor, que se haga con nosotros. No, 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 caballero. No, caballero, por favor. No, caballero, no. ¡No! De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Listo, listo, dale, dale. ¿Listo, listo, listo? Chat, me voy a mutear porque se va a escuchar muy fuerte, ¿ok? Sí, sí, muteate, dale. La verdad que se escuchó más fuerte de lo que esperábamos. Es en Marroco, está intentando solucionar todo. Yo la estuve acompañando estos días que no estuve, pero bueno, tuve que volver porque... Hola, morra. ¿Crees que te vas a ir de mí? Te dije que tú no te vas a ir de mí, puto. What the fuck? ¿Tienes alguien que no sabía hacerlo? Creo que sí. Marazo re mala, what the fuck. ¿Qué? No, what? Pero no sé, fue sin querer. La puta que te parió, pelotudo. Hacía falta darme vuelta, pedazo de sorete. La voz. Sí, pelotudo, me diste vuelta. La concha de tu hermana, boludo. Mira él. De concha, boludo, hijo de puta. Sorete. No lo puedo creer. Avenida González, sí. Te vas a la izquierda. Te metes donde la peluquería de la Jaima. Ah, buenísimo, peluquería. Y después ir para abajo, para abajo, todo para abajo. Y ahí... ¿Hasta la ferretería de Carlos? ¿Hasta ahí? Hasta la esquina Serrano. A la esquina Serrano. Ah, listo, listo. Listo, listo. Está perfecto, eh. Muchas gracias, Beto. Que pases bien, eh. Creo que acabo de mover una carrera. ¡A la mierda! ¿Se lo querés bardear? A ver... ¿Pasó algo, gente? Uh... Es buenísimo. ¡Oh! 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 Policía, policía cualquiera! amigo... Goku... ¡Supersa game 5! Jajajajaja ¡Jajajajaja! Puta que lo pario! Dulceyn, sácalo de aquí. Dulceyn, dijo Dulceyn! No... Vamono viejo... no, vámono a la mesa... VAMONO LUDCEYN, DO! No, pero... Dulceyn, no... La puta madre... Cómo que Duchenne 50 años y nos sigue persiguiendo No se muere más Cuántas veces los tenemos que matar Me iba a sacar un fantasma 1025 acabo de pagar Amiga la concha de tu madre Mi hija de mi puta Dijiste que eran 300 y por duda Me parece que no me deja pintarlo porque están Ay no me la contes Está la familia, no me la contes Está la familia de arriba Lo bajamos Ah mira ahí se da Hijo mio La radio, si tenemos que llevar radio No nos roba el auto No, no Bajate hija de puta La noche de tu hermano Están ¿Qué onda la debilidad de Raider? Es la debilidad de Raider No se te escucha No se te escucha Está hablando pero no habla Hola, 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 hola buenas La debilidad de Raider bro Oye ahora mi amigo negro porfa Mi amigo negro Arroba la debilidad Se ve como mueves la boca pero Doctora, usted es Ah, ya entendí Es que Ustedes no saben ¿Qué pasa? Es la debilidad del Raider bro ¿Por qué me das la mano? ¿Por qué me das la mano? ¿Por qué me das la mano? Habla por sueño ¿Puedo ayudar por favor con el mafaker que tiene en frente suyo? Dime eso Dime eso Creo que no te entendí Aplicala de vuelta Aplicala de vuelta